Saludar y que nos ven, entonces un saludo a los de México, allá en Bella Unión En la frontera triple de Argentina, Uruguay y Brasil Allá también nos ven, en tantas partes del mundo que nos ven Amén Vamos a orar en esta hora por la palabra y también por todos los que estamos pendientes de ella Padre Celestial Aunque el tiempo ha transcurrido Señor ha sido de provecho Gracias por lo que has hecho en estos días con nosotros y por nosotros Una vez más te agradezco guardar a esta iglesia Preservarla Señor para tanto que tú quieres hacer con ella Por guardar mi vida en ir y venir Por protegerme y darme el gozo de ser de provecho en otros lugares Señor Por la gira que mi esposa y mis hermanos fueron al Casanare Por todo lo que hiciste en medio de ellos y por ellos Ahora vamos a abrir tu palabra Hemos leído un texto y partiremos de aquí A estudiar oh Dios esta lección que tú has puesto en nuestro corazón para hoy Te bendigo entonces Señor y te pido que estés con nosotros En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor tome su lugar, tenga la bondad Y quiero decirles que no dispongo de mucho tiempo Pero no podemos dejar el culto sin la enseñanza bíblica Dios bendiga a los que están en el tercer piso Segundo, es que estoy soñando ya con el tercero Ah, ocupo tantos escenarios que Vamos para el tercero En el segundo piso, por eso no me contestaron Dios les bendiga Así están, por eso no dijeron nada Porque nosotros estamos en el segundo, no en el tercero Amén Los que están aquí en este ángulo, Dios les bendiga también hermanos Dios les bendiga su atención Que no los veo, pero ustedes si me ven Y a todos ustedes un abrazo en el nombre del Señor también Todos damos gloria al Señor Amén Saludamos a mi hermano Gerson, a mi hermana Natalia Que hace un mes y algo se casaron Y fueron a vivir a Barranca Pero hoy nos visitan, Dios les bendiga Amén Alabados al Señor todos los que nos acompañan Un saludo fraterno y vamos a la palabra Porque queremos estudiarla Quiero hermanos que debido a que la iglesia Está en un proceso de crecimiento Sepan que el culto bíblico Tiene una trascendencia tal Que es el epicentro de nuestra formación cristiana Por eso le quiero dar la importancia que tiene Y transmitirle a ustedes la importancia que el culto tiene Amén Entonces el culto bíblico espiritual Romanos 12.1 Y yo quiero que suban un poquito la lección Para ir viendo la motivación para ello Alabados al Señor Nos están ayudando allá en cabina Y la palabra culto Hay que arrancar por aquí Proviene del hebreo Sarab Y significa que Ante una divinidad o ser superior Esta palabra es neutra Quiero decir que así como se da culto al Dios del cielo También se puede rendir culto a un Dios ajeno Entonces por eso es que el culto Lo llamamos bíblico y espiritual Para separarlo de los otros Pero el término culto es muy genérico Amén Entonces está claro eso verdad También quiere decir adoración en su máxima expresión Y hay citas que las veremos También aparece esta palabra la encontré Es aboda ¿Qué quiere decir? ¿Qué? La encontré en eso 30.16 Le voy a compartir esto en varias lecciones Oye la primera Porque quiero que tenemos conciencia de que es el culto Cómo actuar en él Amén ¿Cuál debe ser mi actitud ante la divinidad de nuestro Dios Que es al que venimos a adorar? Amén hermanos Todo esto Entonces yo quiero que leamos estos textos Me va a ayudar alguien No sé si allá tienen rapidez en la computadora Para que coloquen el texto Que a veces acostumbramos Aquí está Números 4.10 Está mal Este es 4.12 Coloquen el 12 Ahí está Y tomarán todos los utensilios del servicio Esta palabra ¿Del qué? Del servicio o el culto Amén Y de que hace uso en el santuario adentro Del santuario que es el templo En este caso es esta casa Esto se llama bíblicamente un santuario Y mi santuario tendréis No sé si todavía está el texto por aquí O lo que también Es que los hermanos los renuevan Pero dice eso Y los pondrán en un paño azul Y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones Y los colocarán sobre unas parihuelas O sea Parihuelas son unas maderas que colocan así Y encima colocan como para llevarlo entre dos Todo este inmobiliario era con una rigurosidad Y era un rito sumamente sagrado Usted entenderá por qué Dios le da tanta importancia A las cosas que se usan para su gloria Y si le da importancia a las cosas Cuanto más a las personas Es por eso que uno al culto no viene de cualquier manera Amén hermanos Yo a alguien le dije una vez Le dije que son personas los nuevos me entenderá Pero yo le decía a un joven ¿Por qué se trae la camiseta de la sesión Colombia para el culto? Si esto no es un partido ni es una cancha Uno tiene que saber cómo viene el culto Nosotros realmente con corbata y saco Porque hace mucho calor yo los he colgado Amén Pero si presentado delante del Dios del cielo Porque es culto a Dios Amén Uno no se viene con las chancletas esas que están en la casa Uno se viene ojalá bien peinadito Porque es adorar al Dios vivo y verdadero Quiero que avancemos Miren ustedes que hay más textos Alabanzas al nombre del Señor Y lo quiero que lo veamos Porque tenemos segundo de crónicas 24 14 Miren por allá viene adelante ese culto tan tremendo que se dio Y cuando terminaron trajeron al rey y a joyada Lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios Para la casa de Jehová Utensilios para qué En vez de servicio lea la palabra utensilios Utensilios para el culto Hicieron morteros, cucharas Que más Y que más Ese hombre que era un líder espiritual muy destacado Se llamó joyada Motivó al pueblo Y le daban importancia al culto Miren en la Biblia encontraremos cuando estudiamos cultos multitudinarios Hubo un culto que en que sacrificaron una pascua 120 mil ovejas Amén Usted oye que hay que matar una vaca Ay una vaca hermano eso se la comieron en el mismo día 120 mil ovejas más miles de animales El culto elevaba el pueblo Hermanos cuando acudían Y también bajaba la calidad de vida Cuando el culto menguaba Sepa que el culto determina en mi vida Lo que hago por fuera Esto influye tan poderosamente Que mire Este muchacho que es aquí mi hijo y mi nieto Son producto del culto Si nosotros no estuvimos vinculados al culto continuamente Y no porque sea pastor Porque antes de serlo yo también iba al culto Y venía del campo Me caminaba a la hora y media, dos horas Y cuando me convertí estaba cuatro horas y media de fortuna a pie Y yo todos los sábados sin excepción Me venía y está en el culto de jóvenes que éramos cuatro Amén Cuatro jóvenes Y me regresaba el domingo y fe en la dominical Para mañana y el lunes a empuñar el hacha y el machete A trabajar Amo el culto Bendigo al Dios del cielo por eso Amén hermanos Esto es producto del culto Entonces también vamos a ver este versículo 30, 30, 16 Donde aparece el término aboda Que es obra o acto de celebrar Aquí está Y tomará de los hijos de Israel El dinero de las expiaciones Y lo darás para este Miren que esa palabra servicio Los traductores tomaron Jueve a boda Que es ya el hacer el culto Para el servicio del tabernáculo de reunión Y será por memorial A los hijos de Israel delante de Jehová Para hacer expiación por vuestras personas O sea es venir Adorar A bendecir Y hacer expiación A ofrecer intercesión en el culto Alabado sea el Señor Vamos a avanzar Porque es que Es que quiero llegar a una partecita importante Para este seminario O enseñanza Tendremos en cuenta Que el culto público este Es decir La reunión de los cristianos En un lugar determinado Es la expresión visible Y pública de la congregación En una serie de acciones Praticadas por adoradores Que es lo que le da Consistencia y veracidad Veracidad A esta práctica bíblica Llamada culto O congregación de los santos Traemos los niños Oramos por ellos Oramos por las peticiones ¿Verdad? Intercedemos por un país Por X Contamos testimonios Todo esto es parte del culto a Dios Porque trae gloria al Señor Les muestro las imágenes Y a ti usted dice De pronto va el culto Y dice aleluya Allí hay pueblo que adora a Dios De pronto pasamos Los de Venezuela Aleluya Porque ya hay una multitud Todo eso se hace en un culto Todo lo que engrandezca Al Dios del cielo Por eso es que Hermanos Y los que me están viendo Por internet El culto Hay que tener cuidado con él Porque hay cultos Que se han llenado De cosas de afuera Que a Dios no le agradan Por ejemplo Poner un culto En una plataforma Luces multicolores Esa Esas seguidoras Ese humo Subir esos roqueros Metaleros Hundarnos Gente sin arrepentimiento Sin conversión A ser payasadas En el altar Eso nunca se debía hacer Esto es delicado Delante de Dios El Dios del cielo Es celoso del culto Mire que una vez Un rey Se llamó Usías Por irse a meter A hacer lo que no le mandaron Le cayó la letra Y él quedó agarrado De los cuernos del altar Y los otros decían No lo hagas No lo hagas Y cuando él se intentó Meter a ofrecer sacrificio En un culto Le cayó la letra Y le apareció ahí visible Y lo sacaron a todo hermano Y murió leproso Dios es celoso del culto Sepa que en los cultos Han pasado cosas gloriosas hermano Amén Hay cultos donde Dios Ha hecho cosas inesperadas Por eso que lindo esto Hermanos avancemos Porque de esto queremos hablar De aquí Mire Planteamiento Vamos ¿Qué es el culto? Segunda pregunta Importante ¿Quién o quiénes deben dirigirlo? Eso es importante ¿Dónde debe realizarse? ¿En qué ambiente se debe practicar? ¿Y con qué frecuencia? Son preguntas que nosotros debemos ir resolviendo En el transcurso de la enseñanza Avancemos pues ahora Porque este es el planteamiento Pero miren las lecciones que vamos a ver Oigan Aquí hay más preguntas Lean esta Lo componen ¿Cuándo empezó a realizarse importante esto? ¿Qué efecto produce en la congregación? Y también en el creyente en particular Suspendo aquí para decirles que Pablo dice en Corintios Hablando del culto Si en vuestra congregación entra un indocto ¿Lo han leído verdad? Y ve que todos adoran y bendicen Por todo es redarguido Por todo es motivado Pero si entra y ve irreverencia Y ve desorden y caos Dice Ahí no dirán que estáis locos El que ocupa el lugar de simple oyente Porque en todo culto está el más sólido El más maduro Pero está el simple oyente Anoche por ejemplo Ahí en la fortuna Me encontré Hermano Miren Es que este mundo se volvió chiquito Yo estoy contento allí hermano Y de pronto Hay un creyente con quien trabajamos Por allá en el campo Echando machete hace casi 40 años Y tiene una hija Y viene y dice Mi papá no conoce a usted Y usted es hija de quien De Luis Ernesto Bueno Y yo claro Éramos compañeros de Rublan Amén Y está asistiendo por allá A una iglesia vecina Y vino Y vino con un señor ahí Que es vecino Y el hombre me dijo Mire pastor A mí se me hizo como 5 minutos esto Yo no sé Nunca Tanto evangélico que hay por ahí Y a mí me han invitado Yo nunca Yo estaba haciendo propaganda política Porque un hijo mío Va a ser concejal Y esta muchacha me dijo Camine más bien para el culto Amén Venga que hay un Dios Que si puede hacer más Que su hijo en el consejo Amén Camine Y se lo trajo hermano Para ahí Y el hombre Anoche oré Después del culto Ya se había terminado Ya me fui a cambiar la camisa Porque anoche Si sudé yo en ese culto Uy Jesús Y cuando vienen con él Entonces oré por él Ya fuera de cámaras Y entregó su vida al señor Ahí afuera Amén Que lo tocó El culto El efecto que produjo El culto en él Alabado sea Dios ¿Cuántos de ustedes Se convirtieron en un culto? Levante la mano ¿Todos? ¿En un culto? Yo me convirtí en un culto No era de iglesia Era un culto De unos 6 creyentes Que se improvisaron por allá Un culto Y ahí Dios me salvó a mí Por eso amo el culto Amén ¿Qué impacto produce En el mundo exterior? ¿Cómo nos venden de afuera? La gente que pasa Y mira el aviso O escucha las alabanzas Esto ¿Y qué principios bíblicos Los rigen? Todo eso lo vamos a estudiar En estas enseñanzas Subamos la lección Porque el culto público Que realiza la iglesia Para Dios Es la expresión De la naturaleza De la iglesia local Mire en él En este culto Y en todo se evidencia La calidad de la alabanza ¿Qué más? Oiga En un culto Uno muestra ¿Qué clase de ciudadano es? Usted ve a una persona Masticando chicle irreverente Que se sienta De cualquier manera Se tuerce Mira para atrás Usted Este no tiene vínculo Con el culto No es educado No respeta Una reunión espiritual Y si no respeta Un espiritual Mucho menos Una política O social Amén También evidencia La formación Y educación De los congregados Algunos de nosotros Éramos bien guachecitos Antes de conocer A Cristo Dice amén Porque ustedes Amén Este como no va a saber Ahora vamos al Señor Si Dios los sacó De la pura olla Como aquí es mi hermano Norberto Y a tantos otros ¿Cierto? Mire que no fue La educación secular La que nos formó Oigan amigos Que nos están oyendo Sepa que la educación Aporta algún conocimiento Intelectual Pero educación genuina Es la que Dios da Amén La persona educada Educada es el cristiano Genuino Amén Así no sepa leer Y escribir Porque la educación No tiene que ver Con las letras La educación Tiene que más ver Es con valores Y principios Una persona educada No es el que tiene Un varios diplomas Porque yo conozco Algunos que son Unos guaches Terribles Mujeriegos Adúlteros Y tienen lleno De diplomas Las oficinas Y son morbosos Hay médicos Sucios Que aprovechan Para manosear Las pacientes Hermano Que los hay Desgraciadamente Hay educadores Que le sugieren Pecado a las alumnas ¿Me parece usted Que es una persona educada? Si hay gente Analfabeta Que es más respetuoso Que ellos Entonces por favor Aquí No se olvide Que aquí aprendemos Valores y modales Respeto Es lindo el culto Por eso Pero también La organización O improvisación De los dirigentes Uno llega a un culto Y uno dice Aquí todo está organizadito Pero también viene uno Y ve que corre uno Corre otro Para allá Va y viene Cierto Má nadie No dice Esta gente Están improvisando Todo Y viene alguien Y le dice en la oreja Al predicador Algo al dirigente Y enseguida Se baja Y manda a comprar Un rollo Papel higiénico Porque se le acabó Yo he estado Yo he estado En culto Donde vienen Y le dicen algo Y el pastor Saca un billetico Y le da para que Vayan a comprar Una caja de cebolla Porque están haciendo Un caldo pro templo Y se le olvidó Comprar cebolla Yo les digo Ustedes están improvisando No tienen claro Cómo organizar esto Amén hermanos ¿Sabes qué me dijo Una vez un cura En Arauca Discutiendo con él Me dijo Yo no me caso Porque te imaginas Era paisa ¿Cómo va a venir Yo en plena misa Cuando llega La mujer a pedirme Para dar una bolsa De leche Y en plena misa Y que yo tenga Que sacar Y dije Ay que comparación Tan estúpida Amén Tan absurda ¿No ves que yo tengo Hijo y nunca eso ha pasado? ¿No ves que yo sé Que la leche Debo comprarla Antes del culto? O después del culto ¿Cierto? Es como el que me dijo A mí una vez Me dijo ¿Y qué tal que usted No toma cerveza? ¿Y qué tal que usted Va por un camino Y lleva mucha sed? Y usted llega a una casa Y solamente Haya cerveza Se deja morir de sed Le dije Esa comparación Es absurda ¿Van a lavar los platos Con cerveza? ¿Lavan la ropa Con cerveza? ¿Se bañan con cerveza? En esa casa Si hay una casa Tiene que haber agua Es que algunos Quieren que nosotros Los evangélicos Somos bobos tontos De capirote No, si Jesucristo Nos dio inteligencia Hermano Amén ¿Cuántos alaban El nombre de Jesús? Cuando uno se libera Del pecado Cuando uno se sacude De la maldad Uno abre los ojos Del entendimiento No se deja Checopalar De cualquier borrachín Por ahí hermano ¿Cuántos alaban El nombre de Jesús? No, Dios Eso lo aprendemos En el culto A desarrollar Nuestro intelecto Tanto leer la Biblia Y escuchar predicación Se le va agudizando La mente a muchos ¿Cuántos de ustedes No sabían hermano Casi ni saludar Y ahora Entrega en un micro Y hay que pedirle Y decirle que corte Amén Porque se sueltan Hermano Si yo los conozco Alabado sea Dios Eso es el fruto Del culto Bendito sea el Señor También se evidencia La amabilidad O antipatía De los asistentes La calidad De la predicación O la enseñanza La sabiduría O ignorancia De los participantes Etcétera Un culto Muestra todo lo que somos Amén hermanos Un creyente mal encarado Da una mala imagen A esa iglesia Todo para Hermano Yo le bendigo Pasan así Eso dice Que no es educado Que no tiene Esa altura Que debe tener Aprendemos relaciones Interpersonales Bregar con gente Difícil Que en toda iglesia Las hay Eso nos moldea Y nos ayuda A bregar con nuestro carácter Amén hermanos Todo esto Gracias a Dios Por el culto En este orden De ideas Consideraremos Los siguientes temas O requisitos Para el culto Y son bastanticos Miren Súbalo y verá Amén Vamos a hablar Del lugar o escenario Donde se da un culto Segundo Los congregados O sea la gente Que compone ese culto Tercero Aquí nos vamos A demorar tantico Amén Porque es que Lugiere Es la imagen En la puerta De toda congregación Amén hermanos Miren un Ujier Despierto Puede evitar Una Una tragedia Me detengo allí Para decirles Que en Cucuta Hace unos años Me contaron En un culto Precisamente Que estábamos enseñando Al respecto De un hombre Que venía corriendo Y miraba mucho Para atrás Y corría por la cuadra Y de pronto Se metió a la iglesia Pero no se quedó Ahí en la parte de atrás Sino que avanzó Y se metió Bien adelante O sea el culto Estaba bastante concurrido Y el Ujier Lo fue a saludar Y el hombre pasó de largo Y el Ujier en la puerta Dijo este Porque corre Y de pronto Venían dos atrás Y se pararon En la iglesia Y empezaron a mirar En el templo Y se fueron entrando Y el llamó a uno Y le dijo Pila aquí Porque estos tipos Están raros El otro miraba Para atrás Y ellos se le ocultaban Y dijo este es raro Este lo venían persiguiendo Y dice hermano Que el hombre Se le hizo detrás Muy disimuladamente A uno de ellos De los dos últimos Que entraron Y de pronto Cuando empezaron a cantar Él vio que uno Mandó la mano A la cintura Y sacó un arma Y cuando él saca La arma Agarra a ese hermano Por el trono Le mete llave Auxilio policía Ahora van Y reprendo Y se formó Se alteró eso hermano Y el otro Cuando yo se ruido Parte a correr Amados míos Alabados en el nombre Del Señor Dios hermano Obró Si ese Ujier Es bien dormido Hubiera sucedido Una tragedia En ese culto Ahí lo sometieron Entre todos esos Es cristianos Que usted ve Que porque no cargamos Si hay que someter Un borracho Lo sometemos Si hay que poner Una llavecita Mientras traemos La policía Amén Hay que tener Un ladronzuelo Se agarra Amén hermanos Ahí lo tuvieron hermano Y vino la policía Y lo desarmó Y se lo llevó preso Y eso le pusieron Un denuncio Por estar en lugar Por profanar Reunión cristiana Reunión religiosa Eso fue serio Y se guardó El otro hermano Mire usted como Un Ujier Por eso Ujieres Tienen que estar Despierticos Despiertica Esto También hablaremos De este otro ¿Quién? Ordenador del culto Que aquí siempre Hay un grupo Para ello Adoración y alabanza Este tema Lo tocaremos También Amén Inclusive Este Las lecturas Amén Esto es importante Leer correctamente Yo quería Aquí un tablero Pero no lo pedí hoy Porque lo tenemos Por allá No sé a dónde Para hablar De la importancia De la correcta lectura En un culto Amén hermanos No traje el tablero Porque ya que fue La carrera Hemos estado Funcionando mucho Pero en su momento Yo les ilustraré La importancia De la correcta lectura Bíblica Que otros temas Vamos a ver En su momento Súbanlo por favor Allá Gloria a Dios O esas nada más No tenemos más Yo sé que Los anuncios Hasta esto Hay que saberlo dar La ofrenda Saberla motivar Amén Y saber quién pasamos No nos pase como En Montenegro Que un muchacho Recién salió De la calle Ese lenguaje Que ustedes usaban Allá Y pasa el pastor El dirigente Un voluntario Que motive la ofrenda Y pasó Ocho días Tenía en la iglesia Hermano Muchachos recogidos De la calle Todas las perezas Todavía Y se para Así amenazante Y le dice Vamos de punta pues Amén Y alíster Esa maraña Amén Y no recibo Y le sacudía Así el pandero Mínimo mil lucas Cada uno Tal vez a usted Le da risa ¿Por qué usó Ese lenguaje? Porque estaba muy nuevo Él no debieron Pasarlo a eso Con todo respeto Ustedes los nuevos Pero usted debe Madurar un poquito Y aprender a manejar esto Por eso es que No le damos el micrófono A cualquiera Porque puede En un momento dado Como viene de otro ámbito Pues hermano Negativamente Amén hermanos Mire hermano En la iglesia Uno aprende tanto Hay un pastor Que era vicioso Allá en su vida En Converse en Medellín Y el que lo evangelizó Es el presbítero Ahí en Puerto Boyacá Y ese hermano Evangeliza Y lleva a la gente Y le dijo Hermano Vamos para la vigilia Pero usted se suelta De Dios hermano Y usted Dios Lo va a limpiar Hoy yo lo va a bautizar Con el espíritu Pero suéltese Hermano Suéltese Y el otro no sabía Que era eso Suéltese Hermano Y el otro Adoraba Que pasa hermano Adore Levanta Ya casi Le llega la bendición Ya casi Y acóselo Y dice que ese muchacho Levantaba las manos Hermano Y nada que se medio Sentía por ahí Trataba de imitar Sacudones Y nada que pasaba Y de pronto dice Que le dijo a Dios En su lenguaje Le dijo No me amagues No me amagues Soltamela Soltame toda la bendición Les digo esto Porque en un culto El entusiasmo A veces hermano Hace que uno actúe De una manera No correcta Que use el lenguaje No sabio Dios lo escuchó Y sabe que no lo amagó Lo visitó Hoy es pastor Pero él dice Yo le he pedido a Dios Perdón Por haber cometido Esa ligereza Y referirme a él En términos que no son correctos Eso se usa aquí abajo Pero para Dios Se usa otro lenguaje ¿Dónde lo aprendió? En el culto Gracias a Dios Por esta escuela Llamada culto Hermanos Vamos a hablar también De los himnos especiales O congregacionales Aquí no lo usamos mucho Pero hay iglesias Donde cantan Todavía hay unos especiales Y un himno bien cantado Hermano Como ese que Disfrutamos antenoche De un hermano Que cantó Sobre el hijo pródigo La hermana estaba Allí en ese culto Uy A dos voces hermano Yo estaba ahí al lado Y yo sentí una inspiración De como Gente que ensaya un himno Bien ensayadito Y con unos tonos Bien Aleluya Y cuando yo creí Que iban a cantar más Y el otro le dijo Que no Que ya el tiempo Que ya era Apenas cantaron uno Pero hay unos Que uno quiere oír varios Mientras que hay otros Que uno no los quiere oír mucho ¿Cierto? ¿Les ha pasado? A ese yo he visto hermano Unos en el altar Que lo que hacen Es exhibirse Y esos sudan Y se corcovean Y se pandean Y no pasa nada Porque no hay espiritualidad allí Vamos a hablar también De la predicación O enseñanza La conclusión O despedida Y en las generalidades Inclusive anuncios Entonces mire Todo esto es la parte Que hace del culto Que sea interesante Atractivo Que sea agradable Delante de Dios Amén Y esto está en la Biblia Por supuesto Entonces Ay padre Nos quedó la sola inducción Amén Vamos a ver la inducción Antes de irnos Porque Conviene afirmar Que los patriarcas O fundadores de Israel Le dan gran importancia Y trascendencia Al culto a Dios Y lo practicaban Tanto individual Veamos esta cita Job 1.5 Estos hombres Hicieron culto En sus casas Amén Era el hogar Job 1.5 Miren un hombre Tan rico como Job Tan poderoso Económicamente Y tenía tiempo Para hacer esto ¿Qué hacía? Acontecía Que habiendo pasado En turno Los días Del convite Esta palabra Convite ¿Quién la entiende? ¿Qué es convite? Es una minga Es un congregado De gente Que ven A un convite Donde muchos Se unan A una causa Para trabajar Arreglar un camino Pintar una escuela Para etcétera Es una palabra Muy muy antigua Job enviaba Y lo santificaba Y se levantaba De mañana Y ofrecía holocausto Conforme al número De todos ellos De los hijos ¿Y recuerdan cuántos eran? Eran 10 Amén Porque decía Job Quizá habrá pecado Mis hijos Y habrán blasfemado Contra Dios En sus corazones De esta manera ¿Hacía cada cuánto? Todos los días En la casa de Job Había culto Él era el patriarca Él era el sacerdote Él era el pastor El predicador Él era todo Porque como la vida Antigua era tan ¿Cómo les digo? Como tan campesina Las aldeas Iban formando Pero a distancia La gente vivía En el campo En su mayoría Y en esas casas Se daba culto Al Dios del cielo Así que estos Empezaron a adorar a Dios En la casa La casa Debe ser el lugar Donde también se adore Al Dios del cielo Y conviene preguntarles ¿Qué música se oye En su casa? Hacen reunión familiar Charlan allí Ríen Que eso también es bueno En el comedor Cada uno Por allá Uno por allá En la pieza Otro en la cocina Come ella ya Recostada en el mesón Así Ahí cuchareando El hombre por allá En un rincón El otro por allá Un poquito Con un celular en la mano Y la cuchara en la otra Que hay gente Que come así Que no es saludable Hay más de una casa Hermanos Donde no guardan Ese temor de Dios En esos hogares Miremos el ejemplo De Jacob A ver póngame la lesión Por favor Gloria al Señor Yo lo tengo aquí Amén Jacob Este otro También fue un hombre Muy importante En la Biblia Y le dio la importancia Al culto Miren capítulo 28 Versículo 18 al 22 Y verá que el culto Empieza en mi corazón No tanto dentro De una congregación Sino en mi corazón Luego en la casa Y miren aquí Y apareció Jehová Abraham No, no, no Está mal El 28 Me marcaron Mala cita Alabados al Señor ¿Eres el 28 ¿Qué? Les dije 28, 18 Y se levantó De mañana Se levantó Jacob De mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera Y la alzó Por señal Y derramó aceite Encima de ella Miren que la gente Hasta de una manera Personal Ofrecía culto a Dios Se arrodillaban En cualquier parte Por decir el culto No es tanto la congregación Soy yo el que adoro Para usted explica Se explica Porque el de aquí Alabadora Y el de aquí Está muerto Mientras que el de aquí Está contento El de aquí Está cabeceando Así que se duerme Ese está dando culto El otro Pero este no Está en culto Pero no está rindiendo culto ¿Si me dice entender? Que una cosa Es estar en culto Y otra es rendir culto A Dios Amén Porque el que viene A culto Puede salir como vino Pero el que viene A rendir culto A Dios No sale igual Uno adora Uno bendice Uno glorifica Uno derrama su alma Delante del Señor Expone sus quejas Y angustias Uno se viene cargado Pero se va libre Alabados al Señor Se viene atado Pero se va liberado Porque el que el culto Aporta esto Sigan leyendo Versículo 19 Aquí hay más Y llamó el nombre De aquel lugar Betel Este lugar Si que es bíblico Y se lo puso Jacob A ese lugar Puso una piedra Le echó aceite Y miren lo que dijo Dice aunque el nombre Era Luz El nombre de la ciudad Primero Betel Primero se llamaba Luz Y versículo 20 Y hizo Jacob Voto Ahí en ese lugar Hizo voto Porque en el culto A Dios Se hacen votos Si fuere Dios Conmigo Y me guardare En este viaje Que voy Y me diera pan Para comer Y vestido Para vestir 21 Y si volviera En paz A casa De mi padre Jehová Será mi Dios Mire que voto En el culto Hermanos Individual Uno hace pacto Con Dios Y Dios Lo cambia Y dice más Versículo 23 Y esta piedra Que he puesto En el 22 Por señal Será casa De Dios Y todo lo que me dierais El diezmo Apartaré para ti Es un pacto Que él hace En ese culto Personal Con Dios Amén Amén hermanos Mire en el culto Individual O colectivo Uno pacta Con Dios En secreto Dicen amén Yo estoy aquí Salvado En un culto Tengo una esposa Que me la dio Dios Amén En un culto Porque el día Que nos casamos Fue culto Alabado el Señor La conocí en culto Estudiando instituto Alabado el Señor Tengo unos hijos Que nacieron Siendo yo pastores Han estado en culto Desde pequeños Así como Ahora viene el hijo Y ahora el nieto Como no voy yo A amar esto Esto hermano Si esto me ha aportado Todas estas bendiciones El Dios del Cielo A través de esto Aprendía a predicar Oyendo los predicadores Amén Yo me oía predicadores Aleluya Como que bueno predicar Si no hubiera estado En un culto hermano ¿Quién sería yo? Por allá ¿Quién sabe dónde estaría? Amén Igual que ustedes Miren que el culto Lo mejora uno En todo aspecto Jóvenes Alabanzas al Dios del Cielo Hay gente que ha aprendido Hasta leer y escribir En la Biblia Allá en Ciudad Bolívar En Bogotá Hay muchos hermanos Que son gestores de paz En esas inspecciones Por allá donde hay Tanto problema Y los llaman A ser esos jueces de paz Los llaman jurídicamente Y no son gente capacitada Ni en derecho Ni en nada Sencillamente Por su condición ciudadana Por su cultura Por su hogar Y familia Usted me puede servir Como veedor Y como ayudador Y los ocupan Todo donde lo sacan Del culto hermano Por eso no llegué tan tarde Ame esto hermano mío Que si usted se para A las nueve y media De la mañana A las diez del domingo Porque es que me tocó Muy duro Mire que a sí mismo Dios también le da gotica Pero usted dice Señor voy a adorarte Me tocó duro Pero tú me bendijiste ¿Es cierto que esta cabeza Le pesa a uno? Acortarse uno Llego a las doce Uno no se duerme inmediatamente Uno cabecea un poquito Llora Y luego se duerme uno a la una Pero a las cinco y media Ya hay que pararse Y esa cabeza le pesa a usted Como si fuera de plomo Pero entonces uno viene A adorar y a bendecir al Señor Y mire que gozo Aleluya Cuanto dan gloria a Dios Culto individual A ver que más hay allí Rapidito porque Esto está Este Abraham también Fue un hombre de culto Y debía poder puesto Abraham antes que Jacob Porque este es mayorcito Pero en la orden de los humanos No altera el producto Mire Génesis doce Este es un hombre de culto Abraham Génesis doce siete y ocho Veintidós trece Etcétera Pero Génesis doce siete dice Y apareció Jehová Este aquí no era Abraham Todavía Ustedes saben que le cambió Dios el nombre Como a Sara Primero era Sara ahí Luego fue Sara Este primero fue Abraham Y después le metieron aquí Abraham Y créanme que esas dos letricas Cambiaron el sentido De su nombre Entonces apareció Jehová Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Y edificó allí Ahí donde se le apareció Un altar a Jehová Quien le había aparecido O sea que Abraham Tiene relación con Dios Y entiende que el altar Se necesita Lo necesitamos el altar Hermanos Dios nos va a dar un templo Haremos un altar grande Que se adorne con hermanos Clamando a Dios Aquí no hay espacio Para ello Pero que lindo es uno Venir a un altar Amén Y gozarse Como esta abuela Que les he contado Que era una mujer de Dios Aquí en la iglesia La iglesia Donde la hermana Carmenza Allá está el nieto Y bisnieto Allá en Estuve ayer Allá está Ese se llama Jorge Leo Y ese es nieto De esa abuelita Que lo traía al culto Hermanos ahí Y esa anciana Traía ese hombre Y ese niño Y yo me acuerdo Él dice Yo me acuerdo Yo tenía como 6 años Ella me enseñó a orar Ella me enseñó a aclamar Ella me enseñó Y ya tiene un hijo Él como de 12 años Alabados al Señor Y dice Yo estoy tratando De enseñar Lo que mi abuela Le enseñó a mi papá Lo que mi papá Me enseñó a mí Y como mi abuela Me llevaba al culto Y una noche Que yo estuve visitando Esa iglesia Yo recuerdo Que esa señora Arrodillada Esa abuelita Hacía sonar El altar Y decía Permita Señor Que el varón Que ha de ocupar Este santuario Sea un hombre Temeroso Tuyo Santo de Dios Háganos El grande favor Ella hablaba con Dios Así Tenga usted La bondad De derramar Su gloria Y su presencia En esta santa reunión Uy hermano Esa abuela Era una inspiración Alabados al Señor Donde lo aprendió todo En el culto Al Señor Si uno valorara esto Los que valoran El culto Mire y verá Dime A que hora llega El culto Y a cuantos cultos Asiste Y te diré Que creyente eres Si usted aparece Esporádicamente Como en la luna Por allá Cada cuarto Menguante Y creciente Ustedes saben Que la luna Viene esas fases Y desaparece Por días Y de pronto Vuelve a aparecer Llega Y relujante Y de pronto Mengu Y se pierde Otra vez ¿Sabe que hay gente Que es así hermano Brillan a poquitos El culto Es para estar siempre Y aquí Pero miren El versículo 8 Alabados al Señor Alabados a Dios 12.8 Rápido Luego se pasó De allí A un monte Al oriente De Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y allá al oriente Y aquí ¿De qué volvió a ser? E invocó El nombre de Jehová Mire hermano El altar Es determinante En la vida nuestra Yo no sé Si usted tiene En la casa Una sillita Un rinconcito O una esquina De la cama Donde usted ora Eso se llama altar Según la Biblia Usted tiene La buena costumbre De un lugar Donde usted Siempre ora Tiene una butaquita Para un rincón Y allá en ese rincón Se clava la cabeza Ese es su altar Amén hermanos El mío Antes del culto Es esa sillita Eso se llama altar Porque allí Yo invoco El nombre de Jehová Cada creyente Maduro Tiene un lugarcito Donde se encuentra Con Dios Todos los días Dios bendiga Esos aménes A su nombre La gloria Bueno Entonces hermanos No nos alcanza mucho el tiempo Veamos otra cita más Y ya porque Dejamos esto Inconcluso Para que seguir La importancia del culto Creo que veremos Bueno de Abraham ya Este Moisés Si que fue un hombre De culto también Y los coloqué Así en desorden Hermano Porque Moisés Es Isaac Es anterior a Moisés Este es posterior Pero miremos Pero miremos A Isaac Esta familia Porque este era El papá De este Y este era El papá De este O sea Abraham fue abuelo Amén De Jacob Y les enseñó A generación Tras generación A rendir culto A Dios Vimos el desorden Vimos a Jacob Primero a Abraham Pero veamos a Isaac En el 26 25 Y edificó Miren aquí Que se aprende Y edificó Allí un altar E invocó El nombre de Jehová Tan parecido Esto Amén Y plantó allí Su tienda Y abrieron allí Los siervos De Isaac Un pozo O sea Que cuando usted Honra el culto Hay generaciones Que lo siguen Y pueden servir Al Señor Cuando usted no esté Y se acuerdan De la importancia Del culto ¿Cuántos se acuerdan Cuando nos llevaban Hay que respetar El culto Y cuando nos hablaban La oreja Algunos Despierta Que estamos en culto Un pellizquito No es que estamos en culto Y me hace regañar Hasta el pastor No decía la mamá A un muchacho Porque usted tiene sueño No, el pastor No regaña Es que motivamos Para que usted Venga con voluntad Mire, uno debe prepararse Para el culto Les digo algo Y hoy es domingo Piense usted A qué hora se durmió anoche Usted sabía Que hoy hay que venir A la dominical Y que es su deber cristiano Amén ¿A qué hora se durmió? Si usted por ejemplo Vio televisión Hasta las dos de la mañana Tiene mucha razón Entre estar que cabecea Y que de pronto Como esto es tan estrecho Cuidado Le rompe la espina dorsada Que está al frente Y un cabezazo Bien violento ¿Sí? Entonces no aprovecha Mucho uno el culto Porque tiene mucho sueño Mucho cansancio Amén Yo me reí una vez De mi suegro Porque me contó Cuando usted ya estaba Más lúcido Que se quedó dormido En un culto Y se cayó Y se golpeó la cabeza En el pleno culto Y yo le pedí explicación ¿Por qué? ¿Sabe qué me dijo el viejo? Que a usted le parezca Que es ilógico Dijo Yo fui al culto Y el pastor no estaba Dijo Pero me senté Yo estaba cansado Con tanto calor Que hace por ahí Y de pronto Pasaron a ese púlpito Una pobre criatura Escuchen eso Los que ayudan Que eso no tenía Ni sangre en el ojo Me dijo Amén Es un lenguaje Muy campesino Para decir que no tenía Nada que dar Dijo Entonces como no tenía Nada que decir Yo me quedé dormido Y después esos payasos Empezaron a reírse de mí ¿Cómo no se reírse El viejo en pleno culto Sonó contra el piso? Pero según él La culpa era De esa pobre criatura Que habían puesto En el altar Mire hermano Por eso es que Cualquier criatura No se puede pasar aquí Porque se le puede dormir La gente Y se le puede asientar En un culto Amén Mire fue en un culto Hermano Donde Eutico Se quedó dormido Y ahí dice La aplicación Por cuanto Pablo Disertaba largamente Y era un joven De esos jovencitos Desordenados Que estaba sentado En la ventana Imagínense Empezó a estar en una silla Y estaba más para afuera Que para adentro Ustedes han leído Una historia en hechos Porque cuando acabeció Onde él está Inclinado de adentro Cae ahí Y no pasa nada Se despierta Pero el hombre Cuando oyeron Fue el grito Hermano Y cuando la gente Miró a la ventana Vieron dos pies Que hicieron así Hermano Demasiado tarde Se oyó el guarapazo Abajo en el piso Dice la Biblia Que bajaron Y estaba muerto Pablo Oró por él Amén Y Dios lo resucitó Y yo creo Que nunca más Eutico Volvió a ocupar La ventana Y ningún otro Miren hermano En los cultos Dios da lecciones Su nombre Se ha glorificado El culto Pues hermanos Tiene una importancia Maravillosa Y vamos a dejar Hasta aquí Porque el tiempo Se ha ido Nos esperan Los pudines Esos allá afuera Amén Yo quiero hermanos Que usted Le sienta gusto A esto Los hermanos nuevos Si usted sigue Asistiendo El culto Mejorará su carácter En el culto Usted aprenderá A manejar Personas difíciles Incluso aprenderá A botar la vergüenza Y a sentirse extrovertido Esa timidez Que nos caracterizaba Antes Uy cuando Uno hablar Por un micrófono Y de pronto En el culto Se abre el escenario Y usted De pronto puede Y saluda Y trae una lectura Y va empezando Y va aprendiendo A verla A ver La gente Mira hasta los niños Se edifican En el culto Empiezan a tener Relaciones Miren que la mayoría De los niños nuestros Al tener tanta relación Social Esos niños No son esquivos Traiga usted un niño De un campo Por allá Que no lo haces Y no la mamá O la buenita Y métalo a un culto Como este hermano Ay padre Que vaya el pastor Lo alce Para orar por él Ese niño Suelta el grito Porque ellos No están acostumbrados A ese entorno Miren que hasta en eso Dios los trae bendición Jóvenes En el culto Uno puede conocer Personas con las que Puede compartir La vida después En el culto No en este Pero en el culto Uno conoce Se va relacionando Poco a poco Y uno resulta Están enamorado De la persona Que será su esposa O su esposo ¿Dónde lo conoció? En los cultos En las confraternidades ¿Es así o no? Nuestra esposa Nosotros no la conocimos En baile Ni parranda Ni por ahí En una feria De pueblo ¿Dónde la conocimos? En la iglesia Adorando a Dios Ella me conoció A mí Como pastor Y así Tantas bendiciones Que Dios nos da Por eso yo quiero En esta hora Que si usted Pronto no ha tenido Un comportamiento Adecuado en el culto ¿Por qué usted No habla con Dios Y dice Señor Si esto es tan bonito Déjame aprender de esto Yo quiero adorar Tener un culto Sentir tu presencia Aprender los coros Cantar con gozo Con temor Con espiritualidad Oír la predicación Con reverencia Señor Gracias por el culto Enséñame Y Dios le enseñará Se lo garantizo A su nombre Gloria Pónganos de pie En esta hora Por favor Vamos a darle a Dios Toda la gloria La alabanza La adoración A el Padre Que estás en los cielos En esta tarde ya Yo te doy gracias Por todo lo que hemos Hecho y dicho En este culto Gracias Padre Por todo lo que Desde el comienzo La alabanza La adoración A unas consejerías Que di previamente A esta reunión Allá en la oficina Que todo lo que Hacemos relacionado Con el culto Con la palabra Con el servicio A ti Traiga bendición A nosotros Señor te alabo Te bendigo Por la reverencia Que hemos aprendido Por la escuela Que representa Y significa Para mí Para este pueblo El culto El gozo Que imparte La paz Que nos das En medio de él La alegría espiritual Que nos deja sentir Oh bendito Padre Muchas gracias Alabado sea tu nombre Gracias bendito Dios Te alabo en esta hora Te doy gracias Y te pido Que nos enseñes En el culto Oh que podamos adorarte Sentir tu gloria Tu presencia Que podamos moldear Que podamos moldear Nuestro carácter Tenemos visitas En esta iglesia Yo les vuelvo A pedir disculpas Por la estrechez Que este lugar Pues tiene Pero usted es bienvenido Si de las visitas Que tenemos hoy Alguno de ustedes No ha aceptado a Cristo El culto para usted Es algo nuevo Le quiero decir Que hay un escenario A través del cual Puede crecer En su vida espiritual Que usted empieza Una relación con Dios Y a través de ella Se van dando Otros vínculos espirituales Que contribuirán En su desarrollo Como persona En su paz personal Cuando tiene paz con Dios Si alguien en esta hora De los que me están viendo De los que no puedo ver Vino a este culto Sin Cristo En su corazón Y quisiera salir de él Con esta bendición Yo le invito Que venga a este altar Cabine está aquí Y aquí en esta estrechez De este lugar Oraremos a su favor Y Dios bendecirá su vida ¿Habrá esa vida? Si lo hay Yo quiero orar a su favor Todos son conscientes Que tiene a Cristo En su corazón ¿Ha rendido su vida Al Señor de verdad usted? Alabanzas al Señor Si lo hizo Guárdelo Dios Y ayúdelo Pero si hay una persona Distante Que cortó con el culto Y al entrar En un escenario negativo Entonces también Eso afectó su existencia Dios le quiere restaurar En este día Vuelva al culto Y vuelva con actitud De reverencia Y Dios bendecirá su existencia Y le llevará adelante Alabado sea el Señor Hermanos siéntense Vamos a dar anuncios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Aquí está una oración Que ya hicimos Aquí les tengo Una boletita Que dice Delicioso mute El próximo domingo Bueno yo les anticipo Que no poder estar Porque yo estoy Porque yo estoy en el congreso Nosotros terminamos El congreso El domingo por la noche En Quito Ecuador Y yo regreso el lunes Dios mediante Este mes de agosto Como ustedes ven Fue muy Muy activo Para mí Y el de septiembre Es casi igual Pero el Señor Nos está ayudando A ustedes aquí Y a nosotros allá Ustedes saben Que yo salgo Pues porque ministerialmente Pero ellos necesitan Un sonidito básico Amén Porque están A pura capela ¿Cierto hermana? Amén Pero prestado Y lo que es prestado Hay que devolverlo Amén Y en buen estado A propósito Porque hay quienes prestan Y entregan deteriorado Entonces es mejor Tenerlo propio ¿Verdad? Entonces se va a hacer Un delicioso muti Y aquí está el contenido El menú Para que ustedes Lo colaboremos Y de esta forma Vamos a comprar Un sonidito Para la iglesia Que tendremos En el barrio La Joya Porque Dios Nos va a dar Una iglesia A otra más allí Que hay más De 60 iglesias En el casco urbano De Bucarabanga Pero caben Otras muchas más Porque gente En conversa Hay para ganar Para Cristo Entonces hermanos Por favor Entiendan Con la mano Paola Y lleven La boletica Para el delicioso Mute Alabados al Señor Tengo aquí Un listadito En el cual Me sorprendí Al ver mi nombre Amén Y somos Deudores morosos Es vergonzoso Y entonces Pues imagínense Como voy a leer Yo 42 Que estamos aquí Pero estos Subimos los que Prometimos Una ofrenda Para el asado De hace 15 días O 20 20 días Ya imagínense Todavía hay que ver Vergüenza Que Dios me perdone Cuando yo vi esto Me provocó tacharlo Pero ya no podía Esto se tacha Es con billete Amén Así si me tachan Me borran de la lista Entonces hermanos Aquí hay 42 personas Que prometían Una ofrenda Para el asado aquel Y ya el asado Pasó Hubo que tomar Del fondo De la iglesia El fondo local Para poder comprar Los ingredientes Entonces descuadramos El fondo Y el fondo local Es exclusivo Para Pro Templo Amén Entonces no se toma De allí Ni para riendo Ni para nada Con tiernos Si ofrendas Y ofrendas Y ofrendas Que llevan 20 años Que leer en internet Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Ya yo me leí Yo solito ahí Alabado sea el Señor Yo voy a ponerme Al día De hoy a mañana Con la ayuda del Señor En la tarde Tendremos un culto Maravilloso aquí Y yo le voy a predicar Hermanos Esta semana Sí que hay que hacerla ¿Quién arrancaría mañana? A ver si hay alguien Por allá Levante su mano Y diga Yo hago ese ayuno Ese primer eslabón De mañana Lunes A ver Dios bendiga hermano Jaime El martes ¿Cuál sería el eslabón Del martes? También usted Manolo Alberto Lo bendiga el Señor El miércoles Aquí están las hermanas Amén Amén Dios la va a escuchar allí El jueves Es el ayuno aquí Dios bendiga el grupo Que siempre viene Y los nuevos Que se van sumando Aquí Se abre el temprano Para orar El viernes Dios bendiga Las manos levantadas Para el viernes El sábado El grupo de evangelismo Lo hace Y también algunos jóvenes Que bueno que los muchachos Busquen al Señor Y el domingo Por supuesto Habrá también ayuno aquí Amén Entonces hermanos Les estaremos saludando Desde el congreso Pero el martes Nos vemos aquí En el gran culto de oración Alabanzas al Señor También les comento Que el miércoles Nos reunimos aquí de carrera Con el grupo de líderes Y acordamos una próxima actividad ¿Para qué fecha Hermana Marisa? El 4 De octubre Creo que es Amén Vamos a hacer un delicioso ¿Qué? Eso Oiga Carne asada Con sopa de menudo Usted dirá Que hay tanta comida Pero mire Cuánta bendición Nos ha traído Dios A través de esa comida Pues los cristianos No consumimos drogas Ni alucinógenos Ni tragos Ni nada Pero comidita Gracias a Dios Por eso mire Verá que usted Lo vente Nosotros gente anémica O gente por ahí Que no Olvídese Incluso hay algunos Que están en dieta Porque Dios Nos provee Entonces nos provee Tanto que esto Que es menguarle Alabados al nombre De Jesús Amén Entonces hermanos A vender comida Que nos ha dado Muchos resultados El 4 Amén Entonces de hoy En 15 días Estos días De septiembre Haremos la siembra Entonces que no nos alcance Esta siembra Con la otra Porque nos va acumulando Hermano Y se vuelve una culebra Que después pasa a ser Un guío Y una Una anaconda Amén El Señor nos guarde Alabado sea el Señor Hermanos Les quiero decir Que esto es Esto creo que es todo Por hoy Amén Vamos a hablar Por las peticiones Que aquí han traído Gloria al Señor Desde Georgia Nos piden oración Por la familia Recalde Para que Dios Los fortalezca Dios bendiga A los hermanos En Georgia Allá en Estados Unidos Que nos sintonizan A través de internet Y los demás Que nos quieran escribir Ahí se les responde Y aquí vamos a hablar Por esta familia Y dicen específicamente Para que Dios Los fortalezca Amén hermanos Vamos a hablar Por ellos Y de esta forma Nos disponemos A salir Gloria al nombre Del Señor Yo voy a hablar Por esta petición Pónganse de pie Me acompañan No sé que otras Peticiones hay por allí Si alguien trajo otra La salud La hermana Fanny Ya sigue mejor Amén Dios lo bendiga Aquí hay otra petición Piden oración Desde Venezuela También Por el matrimonio Piña Guzmán Y también piden oración Desde Venezuela Que nos escriben Por el hermano Jonathan López Que está privado De la libertad Miren que por internet Nos escriben Y les invitamos A los que todavía Están conectados Que escriban Reporte en sintonía Y aquí oramos Y escriban sus peticiones Y clamamos a Dios Que las va a oír Para Dios No hay barrera De tiempo Distancia Materia Nada Oren conmigo entonces Padre celestial En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Desde este culto Ya terminándose Señor Tomamos la autoridad Que hay en ti En tu palabra En tu nombre Para presentarte Las circunstancias De estas personas Mencionadas Escritas Aquí en este papel Señor Por esta familia Allá en Georgia En Estados Unidos Porque necesitan Fortaleza Enfermos Y trae sanidad Y bendición A todos Señor Te bendigo ahora Padre En el nombre Bendito de Cristo Nuestro amado Salvador Amén Señor Vamos a orar Para ser despedidos Venga hermano y Gloria al Señor Gloria al Señor Oremos hermanos Maravilloso Dios Y Padre Que estás en gloria Alabamos Y bendecimos Tu santo nombre Dios mío Te damos Amén